¡Magner! ¡Magner! ¡El nuevo líder! Señoras y señores, hoy por hoy la frecuencia más aguardista de Atizapán de Zaragoza, México ¡Magner! 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 Ahora soy solo un ave Y bueno pues damas y caballeros vamos a continuar adelante con todos y cada uno de ustedes en esta programación súper especial de hoy ¡El tema nos dice! Damas y caballeros el tema se llama y se titula La Matarina ¡Vámonos! ¡Ritmo de cumbia! Señoras y señores, esta es La Matarina Soy pobre de nacimiento, soy pobre de nacimiento, no niego mi condición, no niego mi condición Y al estar con mis amigos, y al estar con mis amigos, se alegra mi corazón, se alegra mi corazón Matarina, Matarina, Matarina de mi amor, si no lloras tus ojitos llorarán Matarina, Matarina, Matarina de mi amor, si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Amiguito Cumbia, amiguito Lucifer, amiguito Lucifer Regalo tengo hacer, regalo debo hacer Aquí te traigo un tema, Bagmero Te voy a llevar a mi suegra, te voy a llevar a mi suegra Pa' que sea tu mujer, pa' que sea tu mujer Matarina, Matarina, Matarina de mi amor Estás en el mundo, Bagmero Un poquito llorará tu corazón Anchorita prevenciosa, gran grita de mi amor Si no lloras tus ojitos, llorará tu corazón La Bagmermanía Ritmo de cumbia Matarina, Matarina, Matarina de mi amor Si no lloras tus ojitos, llorará tu corazón Y dice...